Música Amigos de Multifan, seguimos recorriendo Comic Con Chile 2S y estamos con la genial Ángela Bermúdez, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien por dicha? Pura vida, ¿cómo decimos en Costa Rica? Cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia en Comic Con Chile? Demasiado lindo, la verdad, es que me habían dicho un warning con respecto a la gente, que era un poquillo quisquillosa y no sé qué, pero nada que ver, han sido todos muy amables y todo, me han regalado hasta chocolatitos y toda la cosa, entonces, no, hombre, estoy súper feliz acá. Cuéntame, ¿cómo puedes complementar tu tiempo de modelo, de cosplayer, tu vida? Bueno, básicamente todo empezó como hobby, ¿verdad? La gente vio mi trabajo, el amor que yo le pongo a las cositas que hago y se dieron cuenta que había alguien y yo más, entonces, este, he sido contratada por empresas, ¿verdad? Para modelaje, por agencias y cuestiones así, ahora también, este, con lo que es diseño de vestuarios. Y cuéntame, ¿qué has sentido con, no sé, el contacto con el público acá en Chile? Lo comentaba con Carmen Pilar hace un momento, el chileno es medio tímido, de repente va a acercarse, ¿te ha pasado? Sí, bueno, de hecho, algunos sí, pasan así como de larguito, pero yo los llamo, yo, hola, ¿todo bien? Ellos se acercan, hay que hacerle la invitación para que se acerquen y hablen un ratito, pero no, hombre, es todo bien, todos muy respetuosos y todo. Y cuéntame, ¿cómo es la, cómo es el estilo o la movida del fandom en Costa Rica? Nosotros estamos muy alejados, la verdad, no tenemos idea. Sí, la verdad es que bastante alejados, pero, ¿qué te diré? Es un poquito más pequeña la comunidad, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica solo somos 4 millones y la comunidad cosplayer y los fans de cómics y todas esas cosas es muy reducido, pero, de ahí, eso a la vez es una ventaja porque entre todos nos conocemos, ya todos sabemos quién es quién y todo, entonces es como una fiesta familiar más que todo, ¿verdad? Sí. ¿Y se realizan convenciones? ¿Cómo funciona? Sí, como te digo, de cada convención es ir a ver a los amigos porque todos nos conocemos y todo, es muy chiva, este, y no, la verdad es que es muy tranquilo, todo, con respecto al bullying y eso, no se da, no se da mucho, por dicha, ya en esos días ya ha ido bajando, pero, pero sí, no, todo tranquilo. Excelente, cuéntanos de tu cosplay, ¿cómo está confeccionado? ¿cuándo tardaste? Háblanos de él. Bueno, a ver, este, este es un diseño propio de Elizabeth, ¿verdad? El videojuego Bioshock, este lo inventé, hice un crossover ahí, este, ¿cómo sería Elizabeth si le tocara entrenar al somber? Entonces, acá yo hice el pequeñito somber para complementar el traje. El traje está hecho de Eva Foam, le dicen acá, ¿verdad? Todo lo que es la armadura y, no, es muy básico realmente. Básico, imagínense, chicos, ese es un tutorial básico de Ángela Bermúdez. Ángela, encantado de conocerte, disfruta lo que queda del evento y, no sé, esperamos verte en otra oportunidad. Ojalá que sí, la verdad es que me gustaría conocer aún más. Me dijeron que este evento es pequeñito, es relativamente pequeño, pero sí, ojalá que se dé la oportunidad de ver ya un evento a lo que están acostumbrados ustedes. Sí, te cuento, esto es como donde se hacían las charlas en Comic Con de Mayo, el edificio que te enfrentes, ahí es donde se hacía la convención original, por decirlo así. Oh, entonces me estoy perdiendo de mucho. No, no, pero ojalá que se dé la oportunidad más adelante. Sí, no, creo que faltan oportunidades para conocer a más personas con tu talento. Ay, muchísimas gracias por todo, de verdad. Gracias a ti y dejamos invitar a nuestros amigos de Multifan para que te conozcan, revisen tus perfiles y, bueno, ojalá que nos veamos en otra oportunidad. Listo, pura vida. Muchas gracias.